A llover, sobre este lugar, sediento estoy de ti Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Ven, te quiero más de ti, haz de gozar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, te quiero más de ti, haz de gozar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, te quiero más de ti, haz de gozar mi Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo, tu gloriaarten Tu lluvia está cayendo, tu gloria cayendo, tu gloria ¡Sobre mí! ¡Jugia cae! ¡Cae sobre ese lugar! ¡Sobre mí! ¡Sobre mí! ¡Jugia cae! ¡Sobre mí! ¡Sobre mí! ¡Jugia cae! ¡Hoy sobre mí! ¡Jugia cae! 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 Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Si puedes tener, puedes tener Pase la tormenta, con fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta En medio de la tormenta Mmm... 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 No hay nadie ni nada Que pueda satisfacer nuestro corazón Sino tu presencia Por Jesús Por Jesús ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿A quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? ¿Quién cambiará mi eternidad? Eres ti Solo tú tienes palabras de amor A mí no al Padre y verdad eres tú ¡Cristo, a dónde más podría ir! A quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz Y quien podrá mi vida saciar de verdad ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Un camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche Levanta tus brazos ante su presencia Rindiéndote a Él, adorándole a Él Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Un camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Levanta tus brazos, abre tu corazón Él habla tu vida ahora Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Yo quiero통 Que Kansas Yo puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu mal amor Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, tú estás aquí Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en este lugar Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en este lugar 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 El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.